vamos por aquí comprando algo para desayunar estamos en una farmacia y hacen unas bueno así como unos mil no puedes agarrar tres cosas yo agarre un enrolladito por aquí lo vende pollo agüita y una barrita venimos aquí a comprar estas cositas porque anoche tenía unas ganas de boquita y no fue que tome muchísimo en el mar en el bar es más que la comida tanto porquería aparte comemos como un desorden pasamos muchas horas sin comer y después comemos y es como comida chatarra y anoche ya tenía el estómago revuelto tenía ganas de vomitar añoro una sopita ya quiero comer un poquito más sanito mi idea era comprar unas frutas pero bueno por aquí cerca no tengo idea dónde comprar frutas ni nada de eso así que pues teníamos esta farmacia al ladito del hotel y compramos estas cosas nos vamos a ir ahorita vamos a buscar un bus que nos dejen en el museo de estera esto lo que vamos a hacer ahorita ya les voy a enseñar estamos en la parada mientras llega el autobús desayunando está bien rico mi enrolladito estamos aquí en el autobús y luego se acaba de dar cuenta yo la verdad no me había notado que hemos dado ya varios autobuses desde que estamos aquí como cinco 5 o 6 autobuses estamos aquí y luego se dio cuenta que todavía no nos han dicho la primera vez buenos días o no nos han respondido mejor dicho porque nosotros siempre decimos como buenos días yo creo que es normal la gente no les dice nada a ellos porque solamente pasa la tarjeta y ya no es como en el vamos pasando ahora mismo por la oxford street que vendría haciendo la princesa street de edinburgo no yo creo que no la princesa street la george street que es donde están las tiendas es donde están las tiendas más más cacherosas verdad pero pues si es como la avenida más linda de por aquí de londres con las tiendas más más finas más lujosas te está tomando una foto mira mira el no y ¡Miren a esta persona que igualita es! Este es el canje ¡Ven por aquí a David y a Victoria! ¿Esta es tu primero? No, ve tu primero No, 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 tú primero ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es la de la calle? ¿Qué es la de la calle? ¿Alicia? No Mi favorita, Britney Vamos por aquí por unos calabozos ahora No sé, no sé qué queda por aquí Oh no, creo que es la peste La peste Creo que estamos en los 1800 ahora mismo ¿Qué es la de la calle? ¿Qué es la de la calle? ¿Qué es la de la calle? ¿Qué es la calle? ¡Gracias! 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 Aquí está la moto, ¿te acuerdas? Estamos llegando, sí creo que es Circus Piccadeli Piccadeli Circus Piccadeli Circus Sí, es esta Esta es la que viste que es una Están en el jueguito Un escenario de Salos Tupi Sí, aquí mismo es Que aquí en el juego Hacen un atentado terrorista Es exactamente igual al del juego Es igual, sí Con el juego es exactamente igual Sí, yo me encuentro por aquí En el juego Y el clima está perfecto Sí Aquí está la fuente Bueno, ahora sí, oficialmente llegamos al China Vamos a ir a explorar a ver si conseguimos Vale, gracias Chau Bueno, dale Aquí hay un compства Buscadeli Gracias por ver el video. Aquí pueden conseguir sus bebidas de Dragon Ball Z, de Pokémon. Ah, yo quiero una de Jigglypuff. ¿Serán buenos? ¿Qué es esto? ¿Colón? Charmeleon. Charmander. Ah, Charmander, eso mismo. La de naranja, la buena naranja. Debe saber al refresco normal. Bueno. ¿Sí? Vamos a descartar la bellita de la fortuna, a ver qué nos dicen. Mejor mantente alejado de amigos hipócritas, dice. ¿Qué tal? ¿Sí? No puedo mostrar. Vamos a elegir unos dulcecitos. Sí, sí, vamos a dividir. Tinos. Vamos a probar las donas chinas. Parece un poquito un churro, pero... Tiene textura de donas. ¿Qué tal? Se da mucho aceite. Eh, una frita. Es como dentro de un churro llenado. ¿Sí? ¿Y qué te gusta? También. Pero le falta azúcar. Ay, ven lo que hay. Miren todo lo que pedimos. Comidita china. Eso es cerdo agridulce, pero ya tenemos arrocito, una cerveza. Buen provecho. Vamos a probar. Listo. Listo. Este es de fuego. Ay, difícil. Caliente. Está bueno. No se quema. Ahora sí. Probando, probando. La cámara acaba de sufrir un altercado. Un tremendo golpe que se dio. Y la pantalla, ¿qué tal? Bueno. Bueno, anda, ahí te ves. Ahí te veo. No pasa nada. Miren las cosas que compramos. Estos pescaditos. Este es de Nutella. Miren. Está rico, sabe panqueca. Sí, sabe panquequita. Está bueno. Miren lo que pidió el Diego. Dios santo. ¿Qué te parece? Qué rico. Eso está muy rico. Es como un waffle. Ponen helado de cheesecake de fresa, Oreo y salted caramel. Está bueno. Miren a dónde nos hemos venido ahora. Este señor tiene una historia que contarle. Qué criminal. Este es el museo, el British Museum. Creo que es el museo nacional. Creo que este es el número uno. Pues se supone que tienes que buquear. Por cierto, casi, aquí creo que la mayoría de los museos eran gratis. Pero no sé. Por alguna razón, algunos ahora están cobrando. Como por ejemplo, el museo de la historia natural. Ese nos cobró entrada. Y la entrada no estaba barata. Pero para este salía que era gratis. Más sin embargo, tenías que hacer un booking. Tenías que hacer una... Agarrar una cita para entrar aquí. Bueno, buscamos cita para hoy. Estaba full. Porque ya salimos del Chinatown y todavía es temprano. Entonces, bueno, pero ¿qué hacemos? Todavía es temprano. Busqué para hoy. No habían citas, sino para mañana. Le dije a Diego. Bueno, igual la voy a agarrar. Es gratis. Así que pues la voy a agarrar para mañana. Venimos aquí en la entrada. Y el guardia estaba un poquito distraído. Con unas personas como que no se entendían. Y las personas no tenían tickets. Y yo le dije... Entonces, Diego y yo pensábamos. Como que bueno, enséñáselos. Ni siquiera leen el ahora, ni el día, ni nada. Y las personas estaban distrayendo al guardia. Estaban como atravesados. Y nosotros estábamos hacia atrás. Y apenas me dijeron, ven. Y el guardia nos llamó. Como que le dijo a las personas. Háganse un poquito a un lado. Porque hay gente esperando. Gente que sí tiene entrada. Y el hombre le dijo a Diego. ¿Tienes entrada? Y Diego le ponía el teléfono. Un poquito de lejos porque en medio. De lejos. Y enseguida ni lo leen. Ah, sí, sí, sí. Pasen, pasen. Tranquilo. ¿Qué te parece? Nos colíamos. Y yo me vengo sintiendo mal. Y yo después, ay, pero bueno, es gratis. Tampo es como que nos estamos robando una entrada ni nada. Solo que nos estamos viniendo. Igual no, nosotros buscamos pues. Sí, pero para mañana. Pero me estoy dando cuenta que las personas que no se entendían muy bien también entraron. Entraron, es que es gratis. Y ellos no tenían cita tampoco. Así que yo creo que al final los dejó pasar. Porque es que no se entendían allí. Así que bueno, vamos a aprovechar el día de hoy. Vamos a conocer el British Museum. Esta es la entrada. Miren qué bonito. Esta piedra es muy importante. Traía un mensaje en tres diferentes idiomas. Y fue lo que ayudaba a los científicos a que descubrieran idiomas ancestrales. Aquí hay una casita donde se celebraba. Tea House, la ceremonia del té. Y ahí están los tatamis. Por aquí tienen donde calentaban el agua. Ay, me encanta todo esto. Se ve bastante, bastante movimiento en la calle. Estábamos por la zona de, bueno, no sé, ni por dónde estamos. La zona de los borrachines. Sojo, yo siempre digo sojo. Pero miren la cantidad de gente. Dios santo, es impresionante. Bueno, también hoy estamos a sábado. Pena buena energía se vive por aquí. Mucha gente. Y hay gente por todos lados. Es increíble la cantidad de gente que hay. Por todas las calles hay mucha gente. Ay, estamos en el hotel. El Diego se echó una siesta. Yo estaba relajada, así, viendo unos videos. Hoy hemos caminado demasiado. Todos estos días. Bueno, todos estos días. Pero ya hoy como que está pegando el cansancio. Ya es demasiado. Pero ya hoy es el último día. Ya si era por Diego ya se quedaba aquí dormiendo. ¿Cuándo es el último día? Bueno, hoy es la última noche. Si era por Diego se quedaba ahí dormido. Pero lo desperté. Tenía un pelo en la boca. ¿Y tú pones eso? Lo desperté porque está muy activa la calle. Aparte hoy es sábado. Quiero ver cómo es la movida. Aunque ayer más o menos la vimos. Aquí la gente no le está prestando atención a nada. Aquí todo el mundo anda en fiesta en fiesta. Pero bueno, hoy es sábado como que estaba más alborotada la gente. Y más full todo. Entonces quiero... Eso sí, no vamos a ir a discotecas. No vamos a ir a clubes así muy nada. Porque son muy caros. Vamos a ir a un barcito por ahí normal en la calle. A tomarnos una cervecita. Aprovechando que está soleado. Está bien soleado. Después nos venimos. Son como a las siete y piquito de la noche. No nos vamos a quedar hasta tan tarde hoy tampoco. Para aprovechar mañana el día. Porque es el último día. Vamos a tomarnos algo. Y nos venimos a descansar al hotel. Y vamos por aquí cerquita. Nosotros estamos bien, bien en el centro. Así que vámonos. Estamos siguiendo caminando por aquí. Y estamos... No sabemos dónde sentarnos. Estamos dando un vistazo. Pero qué lindo. Mira, ve. Sé que no se ve mucho. Pasamos por los sitios súper, súper... ¡Esto es bonito! Bueno, y ya por aquí nosotros estamos en el hotel. Ya me lavé mi cara. Me quité el maquillaje. Y ahora me ha dado un dolor de vientre. Pero que me estoy muriendo. 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 Espero que haya... Que les haya gustado el video del día de hoy. Que más o menos vean qué tal la vida nocturna en Londres. Es súper movidísima. Me encantó el ambiente. Está increíble Londres. Si tienen la oportunidad, vengan. Está recomendado. Por aquí nos vamos a acostar. No es muy tarde. Creo que son como las 11 de la noche. Pero pues nada. Mañana ya tenemos que arreglar. Para los... No nos tenemos que parar muy temprano. Pero pues ya arreglar todo. Para devolvernos a nuestra adorada Escocia. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Por aquí me despido moribunda. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.